Bueno gente, bienvenidos seáis al Mercado de Fichegues una vez más en DLT Directo de martes, en el día de hoy Directo previo a San Fermines, os prometimos que va a haber un especial Pero por falta de gente y por falta de ganas, más que nada, al final nos quedamos como estamos Aunque Imanol sí que viene con la costa blanca Yo sí, yo estoy con ganas Ya me paso a provecho para presentar a la gente que va a estar hoy, estamos con Imanol Hola, buenas noches Y repite también Oyer, que también está por aquí con nosotros Buenas, hola Así que ya que tenemos a Oyer por aquí, creo que es buen momento para empezar hablando del Alavés Que hemos tenido varios movimientos estos días, ¿qué nos puedes contar? Sí, hemos tenido hoy la sorpresa de que Jason se ha ido, se ha ido a la Aroukas de Portugal Que creo que van a jugar Conference League este año, han quedado quintos en la Liga Portuguesa E hicimos un blog en el canal que tenemos de Loporto contra la Aroukas Así que sí, o sea, un fichaje, bueno, se ha ido gratis, se ha desvinculado del equipo Y los ha pillado todos bastante por sorpresa Sí, está todo enlazado al final, DLT, fichajes Ha visto, ¿eh? Lo sabíamos ya Sí, sí, yo creo que hemos anticipado la jugada Lo sabíamos desde el principio De hecho, ya aprovecho para pedir perdón a la gente porque esta mañana hemos puesto el tweet, lo he puesto yo Y hemos puesto que ha jugado tres temporadas y media Y es una temporada y media, o sea, ha sido error mío completamente Así que si alguien lo ha leído porque sé que gente ha respondido Un poco de disculpas por esa parte Y aparte de Jason, también tenemos que hablar de Tony Moya, ¿no? Que hemos hablado de los últimos directos que se podía marchar Y parece que está prácticamente hecho su salida al Zaragoza Sí, eso parece, que se va a ir al Zaragoza Yo la verdad que me parece raro porque yo creo que sí que era un jugador que cuando estuvimos en primera Bueno, bajó, bajamos, pero sí que tuvo bastantes minutos, tal Este año también ha tenido bastantes minutos, ha ido rotando sobre todo Pero es un jugador que tampoco era, o sea, era, no te digo imprescindible Pero, oye, tenía sus minutos Y yo creo que era la vez, pues, para un poco de trasfondo de armario, ¿no? Pues era necesario, no sé, igual el Zaragoza, no sé Pero me parece curioso volver a segunda, la verdad Oye, yo creo que los equipos que están haciendo ahora fichar Los que suben de segunda a primera, lo primero que hacen es como Decir, con este jugador cuento pobre para primera y con los que no esto Y ahora se está viendo que el Alavés, no sé si ha oficializado, ¿qué? Dos, tres salidas, ¿no? O dos, creo Y ahí ya se ve, en plan, con este cuento, con este cuento Y a partir de ahí ya creas el equipo, ¿no? Y también hay que comentar la salida del Tai Chiara Que no sé, que se ha ido de un equipo japonés, creo Ah, sí, no, eso es Sí, un día ante los japoneses que teníamos Y tampoco, creo Ha pasado sin pena ni gloria, ¿no? Por el Alavés Eso es, sí Efectivamente Pero yo creo que están haciendo la criba Eso es Sí A ver, son equipos que en plan, primero, limpian el equipo un poco Lo que hacen un poco la salida Se especializan las salidas primero y luego ya se acentran los fichajes, ¿no? Yo creo que hacen eso Lo mejor no, lo mayor es de esos equipos sin más en los que suben de segunda a primera edición Sí, a mí lo que me parece curioso, porque hemos comentado en todos los directos Y igual le tira, igual yo que sé, el Toni Moyas de Zaragoza desde pequeño, tal, no sé Pero sí, es curioso A ver, sí, que el Alavés, uy, el Zaragoza, perdón Lleva muchos años ahí en crisis, ¿eh? Y mucho te tiene que, o mucho te tiene que ofrecer el Zaragoza O muy importante te tienes que sentir en el Zaragoza para que le bajar También te digo que igual alguna oferta no le habrá llegado Y el Zaragoza no creo que tenga problemas de dinero O igual sí, ¿eh? Pero que es un equipo histórico de la Liga Española y así Y me sorprende, la verdad, porque el destino Porque hay jugadores que suben de primera a segunda Sí que suelen tener alguna oferta tonta de primera edición De hecho, mira, justo además se va Zapater Que era el mediante titular de Zaragoza Eso es Entonces igual como recambio sí que está bien Por todo, quiero aprovechar para mandar un saludo a José Que vamos a estar con él en unos días, dos, tres Sí, eso es Sí, sí, especial San Fermín, por ejemplo Y ya que ya Un vídeo así tonto se puede sacar, ¿eh? Ojo, algo a ver si sacamos Y ya aprovecho el comentario de Icon Uriarte también Que no es el presidente del Athletic Pero... Sí, eso es gracioso Pero está en el chat Y nos habla del... Podría ser Que podría ser, ¿eh? Pero yo creo que no lo es, si es lo que nos diga él De un delantero que hemos comentado con... Hasta hace un minuto con... Con Ollero estaba comentando Que es el tema de Josh Maja Delantero del Girondis de Burdeos De la segunda liga francesa Que ha notado 16 veces este año Y que suena muy fuerte para el Alavés O sea, hemos comentado en todos los directos La necesidad de Alavés de un delantero Y tú querías un delantero Y no sé Este es un jugador que tiene buena pinta, ¿no? No sé cómo lo ves Sí, yo no he visto nada Porque no tengo ni idea de... No lo he visto jugar Pero suena para el Real Valladolid Para el Alavés Y para el... Bueno, para tres equipos Dos de la liga francesa Que es el Reims y el Brest Que lo estoy leyendo ahora Y para el Real Valladolid y el Alavés La verdad, no sé qué perfil de jugadores También ha sonado Tenemos otro rumor Que es del Munir y el Javadolid Para el Alavés No sé si le queréis comentar ahora Pero bueno No sé si... También otra cosa hay que decir El Burdeos no sé si ha subido este año De segunda división Porque han cambiado el formato De la liga francesa Han descendido cuatro equipos Y han subido solo dos Entonces creo... No sé si ha subido o no Porque claro Si se va a quedar Dos años en segunda Entiendo que igual la salida A primera división española Pues puede ser Los equipos que he dicho Puede llevárselo Hemos hecho heimitado de hoy también Hay que decir que hemos hecho heimitado En este tweet Nos hemos fallado los goles Que nos hemos equivocado Diciendo que era de la Liga 1 Y era de la Liga 2 el tío Otro error mío Hoy he estado muy espeso O sea, se nota que ya Hay ganas de otras cosas Pero ¿qué hacieron, no? Lo que te iba a decir ayer Que esto igual no lo sabes Es que está libre Es esa gente libre Te ha terminado contrato con el Jirondins Ah, sí Esa gente libre, sí, sí Eso lo sabía Puede ser una buena opción Eso es Eso es Y también te digo que En sí como atractivo No sé cómo No sé qué equipos son los de Francia Que has comentado Pero entre Valladolid Que ya tiene además Delanteros fijos Tiene a Beisman Por ahí que vuelve el Granada Más delanteros que ha estado en el año Larín, todavía Larín, que todavía De momento es el Valladolid Y a la vez Estás en delantero Como proyecto Más atractivo Aparte de estar en primera Yo soy él Y me voy a la Alavés Tantico que no creo que conozca la Alavés O sea No lo conocemos nosotros O sea, el tema es que claro Sí, sí, dale a ver Claro que el Reims y el Brest Que son equipos de Francia Creo que están en primera división No lo sé Sí Supongo que igual O le tira lo de casa O bueno O intenta buscar una nueva aventura En el fútbol En la Liga Santander En el fútbol español Bueno, yo creo que es buena opción para él El equipo que acaba de extender El Alavés que encima Que igual fuera de España No se le conoce Pero tú buscas a Alavés Liverpool Y te sale la finalesa O sea que Muy difícil Es un sitio en plan Encima de la ciudad Vítor es muy cómodo O sea La afición que anima mucho a los jugadores Yo creo que es buena opción para él Encima siendo gratis La cosa es que A ver cuánto está dispuesto A bajarse el barro Como se suele decir No hay que ver Hostia, es Es de Reino Unido Lo acabo de ver 24 años Claro que es un sitio Es buena opción, sí Estaba Del Fulham Venía Sí que es verdad Que hay pocos ingleses en la Liga O sea el último que recuerdo Es Trippier Y no recuerdo muchos más No sé si de hecho Trippier No fue de los primeros jugadores ingleses Creo que hay cuatro Ha habido cuatro o cinco En la historia de la Liga O sea ha habido muy pocos Entonces está bien Ese salto complica un poco Sí, sí Creo que sí Woodgate McManaman Beckham Bellingham ahora Y Trippier Y Lineker De Nervasa No ha habido más Por eso Habrá habido cuatro o cinco No ha habido muchos más Ah pero el del Atlético de Madrid No es inglés El Doherty No, eso es irlandés creo Irlandés Irlandés Sí, es verdad Y también nos preguntan Antonio Blanco Por Antonio Blanco Que lo hemos comentado Que su mejor destino igual sería Volver otro año al Alaves Este año O esta vez en primera Porque en el que hay No puedes disfrutar de tantos minutos Y en Alaves Ha sido un jugador querido Y que al final ha sido protagonista En los meses que ha estado Entonces yo creo que Tanto para el jugador Como para el Madrid Si le quiere ceder Como para el Alaves Es una opción En que salen los tres Las tres partes ganando Entonces la mejor operación Sería esa Pero con lo haciendo Madrid No sé que podemos hacer con él Yo creo que dependía mucho también Yo creo que en Madrid Dependía mucho también O en Alaves Equipos así Dependían también De que el Castilla No subiera a segunda Porque el hecho De que el Castilla Subiera a segunda Hacía que el nivel Subiera Y lo de mantener Jugadores Pero se ha visto Que como no ha subido Yo creo que El jugador de más calidad Que ya tiene nivel Como para jugar En segunda Que son en primera edición Sí que tiene opción Para llegar a un Alaves O gente a su vida O sea que yo creo Que puede llegar Tranquilamente Luego Otra cosa que he visto Que creo que lo comentaste Es el último directo No me acuerdo Que sea Bueno hay una noticia Que dice que el Alaves Tantea los fichajes De Urko González Y deña Turrientes Eso es Lo estuvimos comentando Y vería más Muy buenas opciones Sí Yo creo que Turrientes Sería más opción De si no acaba llegando Antonio Blanco Que es lo que dijimos Aunque me parece compatible Que lleguen los dos al Alaves Y Urko González Sí que la gente No lo acababa de ver No sé qué pasará Con él Y mira si nos lo molesta En el chat Que Turrientes Sería una locura Yo creo que Turrientes Después necesita jugar Y en el Alaves Si no llega otro medio centro Va a jugar O sea eso está claro Sería locura también Robert Navarro Pero yo creo que Robert Navarro Este año contará más para la Real Yo creo que Robert Navarro En caso de Hice Seguido Está para algo más Sí Sí pero en plan En caso de que no Sí incluso un rayo En plan La gente que no se está jugando La categoría O sea Para un 10 Décimo puesto Así No sería mala opción Pero La verdad que Sí Munir también O sea yo Munir Te puedes creer que Puse yo la broma Porque Vi que se iba del Getafe Y dije Voy a poner un tweet Que va a poner A los 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 Yo no En plan Volver Porque me acuerdo Que hizo una Grupla Con Con John Guillet Y O sea Una Grupla era la hostia John Tiene que estar Muy bien Sí A Munir El ascenso En Vitoria Por eso Sería muy bueno Peor O sea un tío Que Sí Es un tío No no un tío Que puede encajar bien O sea ya Ya funcionó Tiene Tiene gol Tiene gol O sea Cantando el Barça O sea que es bueno O sea yo creo que lo puedo hacer muy bien Sí La verdad a mí Sí que me gustaría la verdad Por el romanticismo ese de que vuelva Pero bueno Eso es Ya tuvimos un par de vueltas Por ejemplo Davidson que volvió también Y bueno no le fue tan bien En la segunda etapa En la A la vez También lo mismo con Edgar Que Madre mía Y que a Munir También que se vaya Porque Claro y que Munir ya tiene su edad ¿No? O sea que cerca de los 30 o así Y que no viene tampoco De un gran nivel en el Getafe O sea el Getafe tampoco Ha sido un jugador protagonista Por algo es una Al final un jugador que no continúa Pero Ah no es joven 27 años 27 años Ustedes saben Esa que era mayor Esa que era mayor también Sí Claro es que hizo mucho Debutó muy joven en el Barça Claro Por eso Sí que yo lo descartaría Hubo una época Hubo una época en el Barça Que empezaron a debutar jugadores Que luego Bueno han sido un poco Estos jugadores Como Sandro Munir Isaac Cuenca Estos jugadores Que luego Teillo también Sí Parecía en la hostia Y luego Se parecía en la hostia Y al final Sí Ha bajado Incluso Boyan Boyan que estuvo en el Alaves también Boyan Sí 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 Pero son opciones que Si llegan a darse Son muy Yo creo que Tu rente si se hace Es una locura de jugador Sí Porque La verdad Estaba jugando mucho Hasta Guridi A mí me pareció una locura Este año Juego de puta madre Lo poco que he visto Yo en el Alaves Claro Si juntas a tus rientes Y a Guridi En el medio campo del Alaves Cuidado También es verdad Sí Que ahora mismo A día de hoy Cualquier cosa que Puedan lanzarse con el Alaves Se va a enlazar O sea pasa con otros equipos De recién ascendidos O sea jugadores que quedan libres Jugadores que son interesantes Suenan para estos equipos Como el Alaves Como puede ser Las Palmas También Que han suenan buenos jugadores Como el caso del No me saldrá ahora Del Granada Al final Todos los equipos Recién ascendidos Te suenan jugadores Eso es Hay equipos Sobre todo Cuando recién asciendes Joder Yo me acuerdo de la Alaves La temporada Nada más ascender Llegamos a final de Copa Un temporada Donde no sé Quedamos décimos O novenos Una locura Que eran muy buenos Como Teo Hernández Llorente y tal Y por ejemplo Me ha recordado un poco Al Girona de este año Que tenía muchos cedidos Como Riquelme Tati Castellanos Estaba también cedido O sea Pero joder Hacen un equipazo Otro equipo que va mucho De cedidos es el Mirandés Por ejemplo En segundo Sí pero yo creo que Ser de un equipo En plan del norte O de ser del Alaves Del Amore Del Mirandés Y tener buena relación Con equipos vascos Hace mucho de que Te ayuden como tal A que recibas cedidos No creo que le pase eso Tan fácil A Las Palmas O al Granada ¿Sabes? Porque la Real Sí que le puede facilitar Alguna sesión Ya se ha visto El Atlético Con el Amore Con el Mirandés O sea que Por ahí tiene más facilidades Nos ha comentado Josian El tema de que Claro Y ya remarchándose Seguramente al MLS Ese puesto de pivote Se queda vacante Y podría estar Turrientes ahí Lo que yo entiendo Y lo que nos ha dicho Durr varias veces Es que ese puesto En principio Es para Guevara ¿No? Sí Yo creo que a Immanuel Le gusta mucho Turrientes Pues si Immanuel Empieza la tungla El año pasado Jugando bastante Turrientes Porque me acuerdo Que hubo bastantes Lesiones Y Turrientes Yo me acuerdo Que la carga En un par de Contra el Getafe Que fue el mismo Partido que se lesionó Isaac Uy Isaac Sadik Y desde ese error Jugó muy poco O sea yo creo Que este año Ya le ha dado Bastante más confianza Pero es un jugador Muy bueno Pero sí que le falta Minutos Este año Yo creo que No los ha tenido Por cierto Ya que hemos hablado Del Amore Quiero hacer un inciso Porque no íbamos a hablar Del Amore en el directo Pero después de lo que ha hecho Estos dos días Creo que hace falta Comentar un poquito Primero Tema de renovaciones Porque ha renovado Al portreo titular Y al suplente Que han sido importantes Este año Más al titular obviamente Y sobre todo Ha renovado Al mediocentro Ahora mismo Me van a perder No tengo el nombre En la cabeza Lo voy a buscar Pero que ha sido titularísimo Y muy muy querido En Amore Vieta Sivo Sivo Ahora lo he recordado Sivo El mediocentro Sí El que estuvimos viendo Ese IBO Jugador muy querido En Amore Vieta O sea Ha sido indiscutible Y de hecho En la celebración Del ascenso Se me salió con su bandera Muy querido por la afición Muchas pancartas Tenían en ese día Lo han conseguido renovar Un año más Y aparte de ello Te han traído A Eric Moran Procedente de la Ponferradina Que al final Excantelona de Atleti Y que le han robado El fichaje al Cartagena O sea Ahí está el nivel Un recién ascendido Quitando el fichaje al Cartagena Y Se traen cedidos A Félix El central del Betis El central De pelo largo Joven Que debutó Este año Debutó De hecho Debuté contra el Atleti También cedidos Así que movimientos Por ejemplo Como el de Eric Moran Que puede ser un poco entendible ¿No? Al ser también vasco y tal Pero por ejemplo El de Félix A mí me ha sorprendido O sea Soy sincero Que estoy viendo La monobita muy bien Fichando Sí A mí La renovación de Kawashi Shibo Me parece Bastante importante Porque yo Joder Yo el partido que le vimos Me pareció De los mejores de la monobita Si no decir El mejor 25 años Acabo de ver Es un jugador Que encima Es querido y tal Importante Importante Renovar una pieza clave En el equipo Y Joder Me parece Fichajazo Bueno Fichajazo Bueno Renovación en este caso Muy importante Sí Yo creo Lo de Eric Moran Yo creo es Yo creo que se acerca más A Fichaj finalmente Por el amor de Vita Antes que el Cartagena Yo creo que por lo que he dicho Porque en plan Es un Eric Moran No sé dónde es Yo creo que será Bitcoin ¿No? Sí Eso es Sí Supongo Claro Cantar a Leti O sea Te tira mucho Yo creo que Las raíces Yo creo que eso También le decanta Para Para ver A la More El que me sorprende Es Félix Que es un central Que está en Sevilla Está en el Betis Y venía hasta Vizcaya Venía hasta la Morevieta Un equipo que al final es Algo lo habrán visto Y con el Ciarán De que le pongan Y Ojo la dupla Con el Che Porque la Morevieta Es un equipo Que tenga Grandes recursos Económicos ¿No? Estarán bastante pelados Ayer lo vimos O sea Que en su campo de entrenamiento Al final Es el campo donde juegan La mayoría de veces Aunque tengan otro Ente de campo Por fuera Que económicamente Para hacer fichajes Lo pasaron mal En la época del COVID Pero siempre que sube La segunda O sea La figura del director deportivo Está siendo muy importante Porque por ejemplo El año que subieron Trajeron un cedido No a Skwain Ficharon a San José De la No sé si tuvo antes La Premier Diría que sí O en la segunda inglesa La Razabal O sea Al final Se mueve bien Siempre el director deportivo Que es el mismo Desde los últimos años Se parece bastante Yo creo que La Morevieta a la vez Mercado de fichaje Bastante parecido Pillar cedidos Hay que buscar Opciones de agentes libres De la caja un contrato Eso luego Por ejemplo En las Joder Ayuda un montón En las canteras De los equipos vascos Es un impulso de la hostia Porque De la Morevieta Se aprovecha Tanto de excesiones De jugadores De primera división Como puede ser De la Atleti De la Real De Osasuna O incluso De la vez ahora Que igual no están Para jugar en primera división Y pues Les pueden dar En segunda división Un Bastantes minutos Se foguean Luego claro Las canteras De estos equipos De primera división Que he dicho Salen mucho mejores Porque han tenido jugadores Que se han estado jugando En segunda división En vez de primera ref Segunda ref Sí Ya se ha visto en el lado de eso O sea Guridi Several Kain así Son gente Que no con toda la Real No reenrogaron Ficharon por ahí Y mira Ahora están Pues preparados Para jugar en la primera división Claro Eso es Y para los equipos vascos Eso les viene De maravilla Claro De equipos vascos Más pequeños En segunda división Que le facilitan jugadores Y todo Esto es Es como un mutuo acuerdo Un poco también Sí Entre comillas Sí Se puede decir que sí Y no sé si ya Por el parter de la Aves No sé si tenemos mucho más Creo que no ha habido Más movimientos estos días Creo que no Creo que Algo de Tenaglia Que querían fichar Pero que tenía que pagar Un millón y medio más O no sé Algo leído Pero no parece Un millón y medio Oficial Es que un millón y medio Es una pasada Para cada vez yo creo Sí Para los que han ascendido Siempre es mucho dinero O sea Todo lo que sea pagar más de No sé También depende del jugador O sea Algo leído por José Lu De turno Está bien Pero Por jugadores como Tenaglia Que te puedes encontrar Un sustituto Pues Sí que Si te lo puedes ahorrar Es mejor Eso es A mí me parece Curioso Porque Tenaglia Tenaglia pertenece a Talleres Es un equipo de Argentina Que tampoco es un equipo No sé si casi estará En segunda división Argentina No sé Que pidan un millón y medio Me parece O sea Claro porque Sabrán sacar repasta Porque sabrán que contarán Con él y todo Y no van a poner facilidades Tampoco Ya ya Me parece bastante Sí Y ya que no hay mucho más Por el Alavés Sí que quiero comentar un poco El tema de la Real Que no ha habido Por lo que sea Noveades y tal O fichajes Pero sí que hemos visto Un guiñito por Twitter Que se ha mandado por el grupo Una historia de Griezmann Y Manuel Tú que nos puedes contar Que eres de la Real El cabrón Puto Griezmann tío Nos va a volver a hacer Mami ya me ha hecho Y me voy a volver a ir suavemente Pasó un verano De la hostia el año pasado Porque ¿Os acordáis que el año pasado Se rumoraba De que Griezmann Igual podía volver Tal Que nadie se creía Pero Igual volvía tal Pues hoy Pues hoy Me meto yo en Twitter Y va John Wayne Nos pasa Que ha subido Griezmann Una foto De Griezmann Con su hija Con dos camisetas De la Real Y casualmente La página oficial De la Leti De la Leti No sale el dorsal De Griezmann Y he dicho Pero claro Griezmann es propiedad De la Leti De la Leti De la Leti Pero De los mejores Yo podría decir Que sí Ha sido de los mejores De la Liga Al total Sí Por eso Y sí que es verdad Que la regla Ahora mismo Es un aliciente Ha llegado a Champions E interesa Fichar por la Real Pero es lo que dices Ha hecho un muy buen año El Atlético de Madrid Va un poco Todavía está Está mejorando su nivel Porque empezó mal Pero luego sí que pegó Ese subidón Por decirlo así Y acabó la temporada Más o menos bien Y yo creo que todavía Tendrá aspiraciones De ser en el Atlético de Madrid Ganar igual algún título Allí Será su resto Todavía le quedan Dos, tres años Yo me he dicho Todavía a buen nivel Le quedan Luego ya Él decidirá Cómo acaba la carrera Lo que nos dice yo En un par de años igual Pues sí que lo ve factible Y yo lo digo siempre Yo creo que Griezmann Va a acabar fichando Por la Real Tarde o temprano Ojalá Ojalá Porque siempre ha tenido Sí, sí Pero claro Tendré dos años ya Pero Es que a un jugador A buen nivel Igual te aguanta Hasta los 35, 36 Fácil Sí Pero mira Silva ahora está a los 37 Así que Habrá que ver Yo creo que a Griezmann Todavía le quedan Dos, tres años A gran nivel Sabiendo que el Atlético Es el líder Parece a Silva Silva está aguantando Con 36 Así que Sí, sí No, no, no Ojalá le queden Dos, tres años Bueno Ojalá para vosotros Si, pero Sí No, pero yo creo que Griezmann Dos, tres años Sí que tiene Luego habrá que ver Yo creo que Sinceramente Lo veo yéndose más A Estados Unidos Vimos a jugar Que volviendo Pero siempre me quedo Con lo de que Siempre ha tenido Palabras de agradecimiento A la Real Así que eso es Como lo que me queda ¿Sabes? Me hace raso Griezmann es un enamorado De la Real Sociedad Yo lo tengo clarísimo Pero clarísimo O sea Pondría la mano en el fuego Que va a volver a la Real Seguro No sé cuándo se le acaba el contrato Porque ¿Sabes qué igual hace? Espera a que se le acabe el contrato Con Atlético Madrid Y ir gratis a la Real O sea No va a estarle Ni siquiera un euro Hace eso Y te juro por Dios Que le beso a la frente No lo veo todavía Yo creo que No lo va a hacer ¿Cuántos años tiene el contrato Griezmann? Pues bastantes Porque sí Pagaron Este año Los 30 kilos No sé si Dos años de contrato O tres Este año No empezó la liga Griezmann Que solo jugaba 30 minutos Claro por eso Sí Pero eso era una cosa De un vaso Era una cosa De un vaso Claro pero yo Dos o tres años de contrato De un vaso De un vaso Eran dos años Voy a mirar en Google Griezmann gana la Europa Con la Real en Samuels O sea No habría algo Que me jodiese más Si te soy sincero ¿Te imaginas? Sería la hostia Sería precioso De hecho Es la temporada No esta Sino la siguiente Cuando se juega la Europa League En Samuels Diría 2025 Ya pero Hemos dicho dos años Hipotéticos Ya pero yo creo que El último año Imagínate que en el último año Fuerza Dice fuerza salida 10 kilos Por 10 kilos En el último año El Atlético yo creo que Pondría facilidades Bueno es que no sé Es que tienes que ver La historia De cómo está Griezmann Claro Cómo está el Atlético Madrid Ahí está O sea No puedes de momento Decir nada ¿Qué pasa eso Y te pago una fiesta Intensa en vermin? Es que estas bromas Son las que a mí me están Calentando un poco Para la fiesta Dentro de dos días Sí ya se ven ganas De la gente Y no sé si Aparte Griezmann Se puede dar El salto Al otro lado De la 8 Y te vas al Atlético Porque Porque Un tal José Álvarez Del Chiringuito Que hay que dar Un dato importante Invitado Por Emerick Laporte A su boda Porque son amigos De hecho Porque son amigos De hecho Ha informado Que Laporte Estaría encantado De llegar al Atlético Con ciertos matices Los matices al final Es que haya un acuerdo Económico Eso es Que al final El City Este de acuerdo Con la cantidad Que ofrece el Atlético Y luego había una frase Que la voy a leer Porque Este es un apartado Que no acabo de entender Y creo que Puede crear un poco De confusión Porque nos ha puesto En una situación De igualdad de condiciones Que es lo que No acabo de entender ¿Qué quiere decir Con igualdad de condiciones? Yo creo que Que le beneficia A los dos equipos ¿No? Más o menos Sí, podría ser Sí, pero es que Es una frase Que no acabo de entender Claro, pero ¿Cómo beneficia al City La salida de Meryl Laporte? Porque la Letic No tiene para pagar Lo que tiene para pagar Para el City Claro, y eso es Lo que ponía Con Noy Simón Que lo que ponía Era el máximo problema Era el tema económico Que no había Al Letic No te va a ofrecer El mismo dinero Y una de las salidas Para conseguir Es un Noy Simón Que lo vuelve a repetir Por decimocuarto Directo seguido No se tiene que ir Y dudo que se vaya Pues Yo la Letic Si quiere fichar ¿Por cuánto Está ofreciendo la Letic Al City Por la Imerick? Nada Creo que no hay oferta todavía O sea Claro, pero Yo creo que no van a ofrecer Oferta formal ¿No? Si lo quieren intentar Que va gratis Yo creo que Le quedan un par de años Yo creo que Si viene Claro, es que sí El City algo te va a pedir Porque va a aflojar 100 kilos Por el central Que lo va a estar Guardián Por Guardián ¿Y cuántos pago El City por la Port? ¿70? 65 Algo querrán rascar Claro, esa es la cosa Vaya robo No, en su momento La Port era Las mejores centavales que había O sea Pagó Lo que Creo que era la cláusula Dos años ha rendido Claro, pero es que Volvemos a lo de antes Si le quedan dos años De contrato El City No te lo tiene Porque pone fácil O sea, no están en la obligación De ponértelo fácil Claro, pero el City Tampoco tiene tanto O sea, no le molesta tanto Que un jugador Como la Port Que no es titular Y que ahora mismo No es indiscutible Se haga por poco dinero Que lo vaya a poner fácil Es cosa suya Pero no sé Un Iceman por la Port ¿Qué cosí o no? Eso No Eso ¿Te ponen en plan Un Iceman y la Port Y dices ¿Sí o no? No Un Iceman no No Pero en eco Yo ya te voy a poner la oferta Un Iceman por la Port Más 40 millones Estás metiendo Que nos están dando Claro, es que no Es una oferta que no va a llegar Es una oferta que no va a llegar Pero si yo ya te digo Deportivamente Deportivamente Interesa Es una oferta interesante Y aceptable Pero lo que yo siento Como aficionado del Atletic Y lo que a mí me Lo que me hace sentir Un Iceman que habla del Atletic Y el amor que le tiene al club Yo prefiero quedarme con un Iceman Y no fichar a la Port Por el amor al club Si piensas con la cabeza deportivamente Es una operación Espectacular Y que se tiene que aceptar Pensando con el corazón no Pensando con la lógica Con la cabeza sí No sé si me ha explicado Sí, sí O sea, yo creo que si Un Iceman se va por la Port Mándase a tomar por culo El mensaje ese Que está vendiendo al Atletic De Se tienen que quedar los de aquí No ponemos clóxula Porque no se quieren ir No sé qué Mándase a tomar por culo El discurso Un Iceman A menos que Un Iceman Y se va a la Port Claro A menos que Un Iceman Quiera decir él Me quiero marchar Porque quiero que me haga la Port Y mejorar al Atletic Y entonces le venda bien Pero si Un Iceman Siempre manifiesta Que se quiere quedar Que quiere estar aquí Y yo creo que Se va a quedar Y que Un Iceman Un tonto no es O sea, si se va al City Yo no le doy a ser titular O sea, ¿qué va a ponerse Contra a Ederson? Claro Nada, para nada Claro A ver, si se va por Si se va es porque El tema Y que tampoco Es pegado con el estilo De juego del City Porque el City es un equipo Que le interesa mucho Que su portero tenga Buen juego de pies Y Un Iceman De lo peor que tiene Es el juego de pies Pero si te pide Guardiola es por algo La cosa es esa Claro, claro Guardiola verá Que puede mejorar en eso Pero Claro, que yo he leído Que lo quiero Guardiola Entonces Guardiola de normal No se suele equivocar Con los fichajes Claro Cuando Guardiola quiere a alguien El City Que tiene pasta O sea, normalmente Lo suelen conseguir Hombre, también creo Que con el dinero que tienen Es fácil Pero sí No es como No es como El año que viene Remiro al City Pues que pongan dinero Yo creo que sí Putado para nosotros Si ponen dinero a la Real Está bien Lo cito Pero ficháis a otro Y Aguirre Zabala A la Real Ojo, eh No vas a No vais a tener eso Ya lo cito Y Aguirre Zabala A la Real Le veo complicado Que no sea Yulen A la Real Viendo como están Las relaciones de Atleti Y la Real Ahora mismo Que no parece que estén bien Como tal En plan Que no esto En Eko Sí En Eko Objetivamente ¿Quién es mejor? ¿Ramiro o Aguirre Zabala? Eh, no A día de hoy Remiro Todavía Todavía Qué cabrón Todavía Porque Yulen tiene 22 años O sea, es joven O 21 No sé cuántos años O sea, es muy joven Pero Yulen es muy buen Muy buen portero Claro, pero es que Yulen No va a querer estar Toda la vida Estando en segundo De Unai ¿O qué? Claro, esa es la cosa A ver como Que Alei tiene muy buenos Dos porteros Sí, sí, sí Y lo que viene por detrás Que si sacásemos un delantero Como sacamos porteros Nos hinchamos a meter goles O que sí Claro Hay que sacarlos también Como sacáis porteros Estaríais en Europa League Pues fácil Bueno De momento estará en conference Es que me vine perfecto Porque iba a relacionar el tema Ojo al Athletic Que hoy La UEFA Pido perdón, eh Pido perdón a todos los dos Asunzales Que era broma Pido perdón La gente de Osasuna O sea, se comentó de hecho Que antes del chupinazo O el día del chupinazo Unos días antes Iba a salir la resolución de la UEFA Y hoy la UEFA Ha sido tajante Y ha dicho que la de Osasuna No va a jugar O no disputará La conference de la temporada que viene Algo que ya la gente Se lo veía venir Pero es un golpe duro Para Osasuna Y ahora mismo Está un recurso Está el TAS O sea, es la única solución Que tiene para jugar Para jugar UEFA Y a día de hoy El Athletic ya Tiene No pie y medio Pero pie metido ahí En el tema De la conference league Bueno Habrá que esperar A lo que dice el TAS Todavía, yo creo Claro, sí, sí, sí O sea, pensaste lo que diga el TAS ¿Cuándo sale lo que diga el TAS? Bueno, pues hay que esperar Diez días más Eso es Tiene diez días para hablar con el TAS Y más la respuesta luego Y lo que tarda el TAS Que recuerdo que si no sale Antes del 7 de agosto La league tampoco jugaría la conference Claro, no juega ninguno de los dos Eso es A ver, yo creo que Se ha hecho el megaboom En Twitter Porque normalmente se hace así El megaboom Cuando ya se solía Ya nos esperábamos Que En el comité Dijera que no Porque venía de la UEFA La UEFA ya dijo que no Y de que no se iba a hacer O sea Ya nos lo esperábamos Claro, que no mola Que reafirmen O sea, eso no me voy a dejar A la conference, ¿no? Pero bueno Habrá que esperar ahora Yo lo digo siempre Siendo egoísta Es una noticia Que me viene bien Y que me gusta O sea, lo voy a decir O sea, puedes tener Manuel que antes lo he dicho Estaba contento a la tarde Por la resolución Pero Sí, sí En el comité Podemos decir que está en pelotas A la tarde Pero Siendo completamente objetivo Es una puta Para Osasuna Porque se lo ha ganado en el campo Y después de hacer un año bueno En el que puedes entrar a Europa Te sacan chanchullos Que ellos mismos Han dicho que O sea, los han declarado Y han salido a la luz Y te quedas fuera Ya se demostraron Que en plan Que esta directiva No tiene nada que ver Y que estaban limpios Claro, ahí está Y de hecho Habló Tebas el otro día Claro En donde habló Comentando que Osasuna Si ya había sido En la presentación de la Liga Que si ya había sido castigado Que no merecía ser castigado otra vez Claro Así que no sé Como que hará Pues la federación No salió a decir nada Del tema de Osasuna No Pero yo creo que Tebas Si que le Yo creo que la afición de Osasuna O la gente que defendió a Osasuna Si que pedían un poco de apoyo Del presidente de la Liga O del presidente de Rubiales Yo creo que Tebas Ahora si que salió a defender Diciendo Estamos con Osasuna Tal Pero claro Ahora ya es tarde O sea Si lo haces ya Cuando ha salido esta sentencia Sale la segunda Pues vamos tarde ya Va todo Sí Eso es Entonces no lo sé Va a haber que hablar estos días Sí, sí O sea Puede que en 10 días Haya directo Sí Probablemente Y Markel insultando a A todos Markel igual en 10 días Bueno, sí Porque ya habrán acabado Los árboles de elimines Así que Estaremos ahí Puede estar ahí Digo No sé si queréis comentar ahora Enlazando un poco Con rumores O algún fichaje Que haya habido de Osasuna Que yo no me entiendo La verdad Pero sea bien No Han presentado ya A José Arnaiz Eso es Y mañana se presentará A Catena A las 12 Sí Y quiero recalcar algo Que ha dicho Pero a un lío Que se me ha quedado en la cabeza Que yo he flipado Que hoy a la mañana Cuando le han preguntado Sobre el caso de Osasuna Que no se sabía Que iba a salir La sentencia Han preguntado Le han dicho literalmente Es que te dan ganas De dejar el fútbol O sea imagínate Lo jodido Que tiene que ser Para un director deportivo Que ha rechazado Al Sevilla Sí Que te digan No juegas a Europa Jugar toda la temporada Merecértelo Porque se lo han ganado En el campo Con final de Copa Hay que recordarlo Y que te digan No, no Yo creo que ser Director deportivo Cuando has conseguido Clasificar a Europa League O bueno A Europa League En este caso A Conference Tiene que ser hasta divertido Yo creo Te lo tienes que pasar bien Si te gusta de verdad Te lo tienes que pasar hasta bien Sí Claro Porque miras jugadores Tal Sí, sí Eso es Y luego igual es más fácil De convencer Porque estamos De Europa Eso es Y es lo que decía O sea es que Hoy nos están dando juego ¿Qué pasado? Hoy nos están dando juego José Ángel y John Y Chemo también Que suele estar bastante En los directos Siempre he visto yo Nos dan juego O sea Y dice lo de Que Osasuna está en juego En el mercado Y yo creo que a la Etsy también Pues que a la Etsy también Como tiene un mercado reducido Tampoco Pero Osasuna también Porque te tienes que planificar Mucho la plantilla O sea no puedes hacer una plantilla Jugando solo Liga Que jugando Liga y Conference Claro Y luego jugando la Copa En enero Pero es una putada Claro Entré a José Arnaiz Pero Habrá que verle Sí, sí Que la plantilla es muy diferente Entrando a Conference O sin entrar Eso es De hecho Estaría bien que estuviese Markel hoy aquí hablando de esto Pero Por temas ajenos No está Sí Ya sí Si él quiere dar vacaciones Volvió No, no Volvió Supone que volvía esta semana Porque ya le cubrimos Que está de vacaciones Y le mandamos un saludo Pero bueno Ha pedido más vacaciones Sí No, déjale Que estará de vacaciones Estará de vacaciones Markel está working Sí Está de excedencia Markel ahora mismo Está de Erasmus Ha empezado el Erasmus Antes de tiempo A la Leti Le jode poco Sí Porque la Leti Como Tiene un mercado reducido Lo poco que ha hecho Uriarte Es que si entrásemos a Europa Sí que haría excepciones O se buscaría Más movimiento Pero es que al final El movimiento Es que no hay mucho La Port A la Port Y poco más Y la Port al final Ahora mismo es una necesidad O sea Por eso Por una de central Claro Por cierto Me parece curioso Porque esta mañana Han salido las primeras imágenes De No oficiales Pero de Íñigo Por el Barça Sí Y esta misma tarde Ha salido lo de la conferencia Y Íñigo Martínez Ojo que decir Cuando se desvinculó el Athletic Al día siguiente Salió la sentencia Salió la sentencia No sé Yo lo dejo ahí Pero igual En el Barça La ley que viene Pero es que Pobre tío O sea A ver A ver La fe no porque juega la Champions O sea Sí Ya Pero Eneko Estamos hablando de Fichaje del Barça Y cesión al Atleti Porque en el Barça No tiene minutos No porque nos quitan la operación O sea Nos quedamos sin confer Seguro Si vuelve Íñigo a la Atlética Hay algún chanchullo Y nos quedamos Claro Yo creo que Aparece algún tío Y dice no O sea Asuna se lo merece Eso es De hecho Aparte de Íñigo Vuelve otro TAS El TAS 2 Y va tío Se acabó De hecho Aparte de Íñigo Martínez Es New Orleans Está bien Porque justo Hace 10 salió La camista de Atlético Salió ya oficial El acuerdo Bueno El acuerdo no Pero ya salieron oficial Las camistas de De Castore Así que Parece que salieron Los gafes del Atlético Y ha llegado Europa Y que se ha presentado También a Íñigo Rude Galarreta Eso es Muy buenas palabras Me ha gustado mucho O sea De hecho Se ha ido Vuelve Y tal Tenemos que descubrir Cómo pueden ser Las ruedas de prensa Lo he intentado descubrir hoy Y estaría va a poder ir Alguna y preguntar Pero En verano Saría bien Pero Lo que ha hablado Íñigo Rude Galarreta Hoy Para él es muy muy interesante Hacia el Atlético Que de hecho Le han preguntado Por el tema De que si su llegada Podría estar ligada A Valverde Que le tuvo No en el Barça Pero sí que le subió Algún entrenamiento Y ha dicho que no Que al final Él viene porque Él es del Atlético Desde pequeño Y que ve un equipazo Y que ve con ganas Entonces al final Ver jugadores que vienen Con ganas y con ambición Y de la calidad de Galarreta Que este año Ha hecho un año Increíble De los mejores del Mallorca Este año Con Kankili Y con Muriki Y al final Da gusto que venga Galarreta Porque es un jugador Que puede ser muy importante Sí, sí No sabes verlo Todavía el 2A ¿No? No Y ojo Porque en el Mallorca Tenía el 4 El 4 en el Atlético Estaba libre Supongo que se lo harán Por la antigüedad Tendrá que elegir al último A día de hoy Será el último En elegir Por la antigüedad Pero bueno La gente ya se hace Sus paranoias Como es normal Porque quieren a la Port En el Atlético Que yo soy el primero Pero Y ya para cambiar Un poco con Osasuna Dice José Y también que un jugador No se ha sido Osasuna Si no se ha jugado a Europa Eso también implica Hace mucho Sí Sí Porque no es lo mismo Jugar con Osasuna Sin Conference Y jugar solo Liga Que jugar Conference Y Liga Que te da Joder Mola jugar Competición Europea Sí, sí, sí Sin duda Sí No sé si el chat Quiere sacar algún Algún tema más Porque es que hoy Ya decimos que hoy El directo Aparte de que somos pocos Para debatir Porque la gente Está con cosas Y no ha podido venir Nosotros hemos tenido que Prácticamente nos ha gustado Es que a nosotros Venir hoy Nos hemos tenido que Acapañar Porque Sí Yo Yo me estaba preparando Para San Fermín Estar Mañana Empezamos Así que Son manitas Yo no he echado ni la bochita Y me voy mañana A las 8 de la mañana Estoy igual Digo Digo que Mira A ver qué ponemos en el chat David García Lo veis moviéndose de Osasuna Yo creo que sí Ahora mismo no Bueno, ahora mismo no Pero yo creo que Luego va a haber Un rumor Yo creo que Sobre todo Premier League No sé si Aston Villa Ahora no Porque han fichado A Pau Torres Pero A principio de temporada Si te hubiese dicho Que David García se iba Porque esto Pero yo creo que Está pasando el tiempo Tiene que ser Yo creo que es típica oferta De que se hacen dos días En plan De que Avisa a Osasuna De que van a pagar Cláusulazo Se hace y David García se va Pum No va a ser en plan De que estén rumoreando Poco a poco Porque no lo veo Luego sería Sería una putada Porque se van a quedar Con 22 kilos Sin saber qué hacen Porque no sé Si cuánto es la cláusula De que son 20 A ver qué hace Esto con 20 millones La que tiene esa catena Sí, pero Sí De hecho preguntan Si podría llegar Al Athletic Yo creo que Al Athletic Está descartadísimo No Si no tenemos Para pagar Lo que sea Por la Port 20 por David García Lo van a pagar Y me parece muy interesante La pregunta que plantea Josian Porque es una pregunta Doble más o menos Primero pregunta Que si Osasuna Creéis que tiene equipo Para volver a competir Por quedar en Europa Y el Athletic Si tiene También equipo No sé si ya Para competir Para entrar O para jugar Que no sé Que podemos responder A las dos Respondemos la primera Igual A Osasuna Que yo creo Que es más fácil Yo creo que Osasuna no tiene equipo Para competir Yo tampoco lo creo Exactamente Por las alegrías Que ha tenido Porque ten en cuenta De que tenía Abde De que Abde Si reemplazable No lo puedes traer Manu Sánchez Que no ha sido Su mejor año Pero ha cumplido Eso es Y se va a Didane Pero 3 a Catena Ahí sí Pero claro Se te va Abde Que es irreemplazable Yo creo Ahora mismo Pese a José Arnaiz Pero claro José Arnaiz Contra el respeto al mundo Abde Si O sea Que le has tenido A José Arnaiz El de Anes Claro De hecho Abde Ha dicho Xavi Que se lo quiere quedar Para el primer equipo Incluso antes Claro Lógicamente Porque Abde Es muy bueno O sea Es un tío Que Tiene muchísimo Y encima de Ansu Y Ferran Este año Mucho mejor Que Ferran Sí Sin duda Pero Sasuna Arriba Piensa hacer Algún fichaje más Porque De verdad Yo creo que Se ha dado A Cari Yo creo que Se hay que reforzar Yo creo que Me imagino Que querrán sacar A Kike García Porque este año Nadio creo que no Y algún extremo Yo creo que tendrán Que traer Porque si su objetivo No sé cuál es el objetivo Este año Sasuna Pero claro Comete otra vez Por Europa Muy difícil Porque Me parece muy complicado Y que aparte Si Kike García No ha sido Un jugador importante O sea Tienes que traer Un recambio Para Kike García Veamos como Rinde a Budimir Un dentro Tiene que tener seguro Y un extremo izquierdo También O sea A mí segurísimo Sí, sí, sí 100% Pregúntame si creemos Que Abde tendrá minutos En el Barcelona Este año Contado No creo que va a ser No sé Espero que sí Por su bien Porque yo creo que Abde se ha merecido Jugar en el Barça Este año Sí Mira, yo creo que Tiene la confianza de Xavi Abde ya debutó Bueno, ya pasó por Ya estuvo jugando En el Barça Tuvo minutos Cuando el Barça Pasó Esa época Que estaba jugando Con Luke de Jong Abde y Y Lais Con Koeman Con Koeman Sí Con Koeman Y Abde ya tuvo minutos Y yo creo que es un jugador Que Joder Es querido Porque pasó eso En los malos momentos Del Barça Y estuvo dando la cara Y yo creo que va a tener Va a tener oportunidades Hombre, si la caga mucho O si no remuestra el nivel Obviamente en el Barça De máximo nivel Te va a mandar Fuera De su primera De cambio Pero yo creo que oportunidad Va a tener Aunque también es buena venta Para el Barça También Es buena opción De salida Para el Barça Eso es Entonces yo No descarto ninguna De las dos partes Claro O puede Quedarse en el Barça Y jugar O no jugar O irse Porque yo creo que Mejor valor que ahora Yo creo que no va a tener Porque en el Barça No va a jugar tanto Como Juan Osasuna Ahí está Así que Por cierto Aprovechamos para saludar A Dur Y para responder La segunda pregunta Que era el tema De que si La Tlidic tiene plantilla Para entrar en Europa Y yo lo digo año tras año La Tlidic tiene plantilla De sobra para entrar en Europa Tiene plantilla Para entrar en Europa Para mí Para mí la tiene A ver Es que Por nombres propios Por nombres propios Tienes a Igor Munien Que no está al nivel que estaba Pero bueno Tienes a un Iñaki Williams Que este año Te ha enchufado 10 goles Y ha hecho una muy buena temporada Sancet En su mejor momento Nico Williams En su mejor momento Que no acabó de ir la temporada Sí que te flojea la defensa Con la Marse de Íñigo Sí Un medio campo Más o menos Con la Galarreta Solvente Un buen medio campo Portería Buena portería Defensa es igual Lo que más te falla Los laterales Sí puede ser Pero creo que para entrar en Europa Visto los últimos años Que ha entrado equipos Como el Getafe Que ha entrado el El Español Ha entrado antes que el Atleti también O Sasuna en este caso Que son plantillas más flojas Pues yo creo que Tiene plantilla para entrar Yo creo que El Atleti Porque me acuerdo que hace Yo creo que el año pasado Teníamos este debate El Atleti Lo único bueno que tenía A priori Lo único que le ganaba La Real Era en defensa Y este año El Atleti ha pegado Una bajada En la defensa Es una barbaridad Claro Se trae es una Un medio año Por eso digo Y claro Ahora se te va el Barça O sea Claro Es que tú piensas La defensa es Para competir en Europa Dices A día de hoy A día de hoy No El centro del campo Dices Sí Es que según Según cómo juegan Porque a mí me pasa lo mismo Siempre Te voy a poner un ejemplo Contra En un derbi Yo digo Yo en un derbi Me pasa contra Por ejemplo Yo estoy con la Real Y digo contra el Celta Tienen mal Les ganamos El Atleti Yo juego Un derbi Y digo El Atleti va mal Peor todavía Las pasas peor Porque salen con huevos Y el Atleti tiene eso Tiene huevos Y si juegan con huevos Y si hace un buen equipo Pero claro Es que es lo que decimos El mercado reducido Te limita bastante Habrá que ver Yo creo que hace mucho El aporte No sé si vais a estar De acuerdo conmigo Pero yo Veo en el Atleti Un patrón recurrente En el sentido De que Yo las últimas temporadas Les veo que Compiten muy bien Contra equipos grandes Y sobre todo En Copa del Rey Y compiten Al Madrid Al Barça Atlético Madrid Y tal Y luego Equipos de la Liga Que son partidos Que es para ganar Porque son partidos Que tienen que ganar Y por ejemplo Son partidos que la Real gana Porque la Real sabe ganar a los malos Y perder contra los buenos Que es lo que hay que hacer Supuestamente Y en la Real Madrid Es todo lo contrario Gana partidos difíciles Los compite Eso es Se deja partidos tontos Claro Y dices tú Ah es que Las Ligas Hay que conseguir O ganarlas O clasificar a Europa En partidos Que los tienes que ganar Y si Le pasa a la Real por ejemplo Espera Dejame acabar Le pasa a la Real por ejemplo Que al Al tener esos Joder Que la Real gana Equipos pequeños O Sabe jugar bien De menos nivel Eso es Gana Europa League Gana Europa League Y se la van Y por ejemplo Equipos como Sevilla O el Alessi En Europa League O en competiciones europeas Suelen llegar más lejos Si Si que te quiero corregir En el tema de que este año Por ejemplo Si que ha sido más solvente Y si que aunque no haya sacado puntos Contra equipos de más abajo Comparado con otros años Si que en ese caso Más que Ganar a grandes Y contra pequeños sumar Este año ha sido lo contrario Porque de otros años Al Barça le puedes ganar Al Atlético Prácticamente todos los años Le ganas el partido en San Mameso Y va muchos años Ganando el partido en San Mames Madrid-Barça siempre rascas algo Y este año Te soy sincero O sea no O sea con los datos en la mano No sincero O sea El Atlético solo ha ganado Creo que un partido o dos Contra gente que estaba encima de ellos Que ha sido la Real Y el Villarreal en casa Y todo lo demás Lo ha perdido Y ha rascado creo que Cuatro empates O sea son resultados Que no te hacen poder entrar en Europa Si sacas Algo Algo O sea no te digo Ganar Pero Ganar alguno igual Vale Y sacar empates Contra Ya que sé Sé que un Barça-Madrid Contra el Betis Pero un Betis Lo que tú dices Un Sevilla en Chalamet Que se mereció más El Villarreal Pues te hacen entrar en Europa Porque te has quedado a dos puntos Y no de la lista Entrar en Europa Sí, sí, sí Y también de perder partidos De por uno Perder partidos clave también Porque si el Atlético Que se gana O sea partido en el Sabal Sí, sí O sea ese partido Te deja fuera Está claro Por eso Tres partidos De uno para uno Pero Igual este año Sí que te voy a dar la razón Que sí que este año He visto el Atlético Ganando más partidos Contra equipos pequeños De lo que solía hacerlo antes Pero Yo notaba por ejemplo También En los propios jugadores Que la motivación Por ejemplo Mi padre siempre ha dicho Que querían salir En la cámara Y que les vean en la cámara Entonces Pues quería O sea se veía como que Solo se esforzaban Cuando era un partido Con audiencia O tal Un partido Importante Pues ahí se veía que Se esforzaban Y luego pues Contra un Cádiz Un tal Pues parecía que no Que no les iba El mismo esfuerzo En esos partidos Sí Dicho con otras palabras El Atlético No mejor en Mallorca Un tío que no se atreve Ni a dar la cara hoy No, pero está currando Tío Déjale Por un tío que curra Y no como el otro Que está de vacaciones Es verdad Se le permite Sí, a ver Sí, puedo estar de acuerdo No sé Hay que cambiar algo O sea no es normal Cinco años cayendo siempre En la misma Llegándote a un puesto De Europa Claro, pero ¿qué cambias? Claro, es que No sé si es grande Que hay que tocar No sé si es tema Es que es más tema motivacional Que tema deportivo Porque lo digo Hay calidad en el Atlético Pero dejarte Por ejemplo El partido que haces en Mallorca Porque aparte del Sar Que es un partido muy malo Que está un poco condicionado Por un posible penalti Pero bueno No es un momento de la repolémica Ya, pero no te puedes crear Un partido por un penalti No, no O sea el penalti no son 90 minutos Pero partidos como el de Mallorca Que no te presentas En todo el partido Perder contra el Girona La ida y la vuelta Que perder la ida Bueno vale Perder fuera te puedo aceptar Perder en San Mames Cuando te estás jugando todo Y siempre que estabas A ese paso A ese de entrar en conference Te das el palo Contra un equipo Que no está compitiendo Por lo mismo que tú A excepción del caso Sasuna Que sí que estaba jugando El Girona Ha estado compitiendo Con conference De hecho hasta la jornada El Girona Ha jugado este año Muy bien Sí, sí Pero sí que es verdad Es que se está regulando Mucho el nivel Se está regulando Mucho el nivel En la liga De hecho las últimas jornadas Había paramentes en Europa Hubo un momento Que hubo 6 equipos A 3 puntos de Europa La liga está muy jodida Los últimos años No se han ganado Sí, sí Oye, dale, dale A mí me parece que la liga Tiene súper poco presupuesto Equipos como el Rayo Vallecano Y así Y tiene unos jugadorazos Un nivel Y aunque no tengan esos jugadorazos Que compiten de tú a tú Sí Y dices con menos En plan jugadores con menos nivel Es una baña Sinceramente Los que dicen que la Premier League Es mejor que la liga No tienen ni puta idea Porque en la liga Conseguimos jugadores Súper baratos Y conseguir Que lleguen a un nivel Tan alto como en la Premier League Y en competiciones europeas Se puede llegar a ver Quién suele ganar A los equipos de la Premier League En España Y que la liga No se pagan aquí 90 kilos Entre Betis y el Barça Coño que En la Senna Le va a pagar 90 kilos A Gaston Villa A West Ham 110 110 110 al final Por eso digo Que es que eso Es una barbaridad Que no se puede hacer la liga No se puede Si en la liga española Tuviésemos tanto dinero No nos olían el pelo Sinceramente Los equipos de la liga española Ganarían todas las competiciones Internacionalmente Y las ganan igual Con menos nivel Las ganan igual Que menos O sea Tú imagínate darle A la Real Sociedad O al Vía Real 100 millones Para comprarse a A otro Es una puta locura A Fekir Es fichar a Fekir Por 100 millones Es tan ancho Es una locura Es que también Se le ha hecho La Real Y la Real Ha hecho un muy buen mercado Con muy poco presupuesto Se ha fichado a Bryce Ha dicho que No ha acabado este año Pero porque Es el primer año Se puede aceptar ¿Qué más trajo el año pasado? Y Manuel Tú me recuerdas algo Bueno Shadik Shadik Pero bueno Es malo Pero claro Estos equipos Pagan Porque tienen dinero antes La Real Pudo hacer estos fichajes Porque vende Isaac O sea No es lo mismo Porque claro Se puede financiar Con los fichajes anteriores El Weham puede pagar 70 kilos Por un tío Y no tener que vender a nadie Y Manuel De un momento Quiero agradecer A la tertulia A la tertulia sports 18 personas de Raid Muchísimas gracias Los agradecemos de aquí Gracias Y sí, sí Allá puedes continuar 18 personas, ¿eh? Sí, sí Muchas gracias A ver si estamos hablando De Bueno, ahora mismo justo De la diferencia Entre la Premier League Y la Premier League Nos hemos ido Totalmente al tema, ¿eh? Qué pasada Mira, el Vidal Tour De 40 millones A la Premier Ahí está Por eso Un jugador Un jugador Que es de la Almería Que no ha sido titular O sea 40 millones Que van a pagar El Everton Que el Everton No ha bajado este año Pero ha estado a punto de bajar Pero a puntito Se ha quedado ganado En la Premier 40 millones ¿Cómo si te dices Ahora mismo que Yo qué sé Un equipo que ha estado A punto de bajar Un Cádiz Bueno, sí Un Cádiz Que te pague 40 millones Por un tío De la Premier League Que se me parece Una locura Claro Por eso ¿Qué es lo que ha pasado? Ahora que nos pone la gente En el chat ¿Qué os parece El fichaje de Juanito Por el Cádiz? Buah Pues me acabo de pillar Buah Me acabas de pillar Yo creo que es troll, ¿no? Yo creo que es una trollada Igual es coña Yo creo que es coña, ¿no? Juanito No Sí, coño Sí, sí, sí ¿Sí? El fichaje del Cádiz Es machís Sí, sí, sí Buenas noches Adelante a ti ¿Bongonda, Rusia? ¿Bongonda, Rusia Por 10 kilos? ¡Hombre! ¡Apareció! ¡Apareció! Que si nos queda Pinar algo por los Asuna Pues igual es el momento ¿No? De que lo haga Sí Eso es Pero eso Al final Es lo que estamos haciendo Por ejemplo Volviendo un poco Al debate de la Liga también El ejemplo más grande Es el Sevilla Que ha estado fatal Toda la temporada Y ha acabado A muy poquito No sé si a 5 puntos No sé cuántos ha quedado De Europa Y luchando en las últimas jornadas Por entrar Y que ganó la Europa League O sea Que Imagínate He visto He visto Quiero 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 saber Quiero saber ¿Qué opináis? Porque si he visto vídeos Diciendo Calificando las temporadas De los equipos De primera división Y He visto un vídeo Que ponía Le daba un 10 al Sevilla Y yo creo Yo estoy bastante de acuerdo Porque Aunque la temporada Ya ha sido mala Al final Si los objetivos se cumplen O sea Has conseguido un título Y vas a Champions En ese siguiente año Da igual Como si hayáis quedado O sea Me da igual Como hayáis quedado Si los objetivos Ya pero Echas al entrenador Claro Es que sí Porque has calificado A Champions ¿Qué más te da? No Pero económicamente No te da lo mismo Que dar No sé cómo ha quedado Décimo Ahora ha quedado Por esa parte Que quedar Cuarto o quinto Que sería su objetivo O sea No te da lo mismo Prómicamente Y ese fue Yo creo que un 7 Y que también tuvieron Que echar al entrenador Claro El 7 es internacional Sí Muchas gracias Que guay Antes hemos comentado El tema de Tenaglia Pues justo Sí De talleres Claro En Argentina ¿Ahora qué horas era? La hora de comer ¿no? O la hora de la merienda Las 6 de la tarde igual 6 horas Claro Y es lo que dice Chemon Es que no es un título Que no es la Supercopa Es la Europa League Ese título lo recojo yo Con los brazos abiertos Joder Y yo le hago así Le digo vente Yo le dejo un hueco Aquí atrás de casa Claro A quien Al menos que está aquí al lado No sé ni para qué lado señalo Ahí le hago un hueco seguro Me palmarés tú 16 Mira a las 6 18.36 La tarde Es que es Claro Es que Bueno Estoy real Tú se Te pones a Filosofa de Isla Hostia O sea un tío en Argentina Se está viendo a las 6 de la tarde Tú De allí El tío está tomando la merienda Viéndonos a nosotros Sí, sí Boca arriba Boca arriba Bueno Que responda por el chat Que responda por el chat ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros? Te dejo el marrón Ayer primero Vale Yo boca arriba Es que No Millonarios Buah Es que no sé Es que sabes qué pasa A mí me gusta mucho Gallardo Pero me tira más boca Pero hostia Es que Gallardo me parece Un pedazo de entrenador Mira de defensa y justicia Hostia Simpatizante de River Plate Independiente Independiente Yo siempre he sido mucho más de River Pero a día de hoy creo que soy más de Boca Pero Gallardo me ha gustado mucho Gallardo yo lo pedí para el Athletic Era un Pero Pero sí O sea De defensa y justicia No es el streamer este El Agusneta Me dejas fuertísimo Me acabas de destrozar Me acabas de destrozar Yo veo Steven Argentinos La Cobra y la Busneta Y estos Claro yo también Sí La Cobra sí Pero a Busneta no le Es que a Busneta creo que es de defensa Igual no Igual ahora No puedes cambiar de River a Boca Bueno tenemos a Yomu Literal no puedes Tenemos a Yomu Que cambió de Atletia Real De pequeño Toma Se la llevó sin estar en directo Finísimo Igual sí que está Un beso Si no está bien Hay que reconducir el terreno Porque hemos entrado Es que estamos en la misma fase Que pasa siempre al final en directo Que es en plan desmadre Sí, sí Hablando ya de Independiente de caseros Sí, sí A Busneta es de Independiente de caseros Es verdad, es verdad Recordamos que Habilitamos hace poco La opción de suscribiros Así que si alguno quiere Soltar su suscripción Oye Nunca viene mal Que alguno haga su donación ¿Sabes? Sí, que vienes a Premier Y lo queremos gastar en No, tú Hostia, defensa Hay justicia muy sextos en Liga Muy bien No sé si se ha acabado ya Igual me estoy jugando un porro Pero Enzo Pérez Enzo Pérez Enzo Pérez Tiene que jugar en Valencia ¿No? Sí Capitán del Valencia De hecho Para la vez como lo ves Enzo Pérez Bien Supongo Ese supongo Es que iba sin perder Desde que se fue del Valencia Que yo igual Literal Ahora mismo Es que no le pongo ni cara Pero Bueno, no me acuerdo Enzo Pérez Yo es que me acuerdo de la equipación Enzo Pérez Era la temporada esta Que estaba Siquera En el Valencia ¿No? O sea, Diego Alves O así creo Sí, sí Esa misma Ah, vale Ya sé quién es Sí, hombre Pero este señor 37 años La Virgen Santa Sí, ya está A ver si la gente Nos quiere comentar algo Por el chat Porque es que De hecho De nuestros temas Ya hemos hablado Ahora tenemos 10-15 minutitos Para responder vuestras ideas Y que si hay algo Del que queráis Que volvamos a hablar Porque hemos hablado Un poco de Alavés De esto y tal Top 3 histórico argentino Me gusta ¿De equipos o de qué? O de jugadores Equipos Jugadores Nada, hacemos sino de equipos Jugadores No pasa nada Equipos Ya, de equipos A mí me pillas Yo te puedo hacer de jugadores Yo creo que equipos Boca arriba independiente Te digo yo Boca arriba independiente Yo como hice mis Pero no, independiente Jugadores O mis compañeros Jugadores Jugadores Que es compañero de TNT Quiere que todo el público argentino Que no sé si habrá más gente Aparte de Bravo Que está con nosotros Se vaya y nos deje de verlo Claro, tío No, a ver Vale Jugadores Buah Eh, a ver Los dos primeros están clarísimos Eh, yo tengo los tres Ya Temos tres Los tres Yo es que tengo los dos claros Que en plan no hace falta Ni debatirlos Los digo yo Yo creo que Leo Messi primero Manolo a segundo Y Estefano a tercero Claro, es que Estefano a argentino Es verdad Yo de ahí Sí Pero Di Estefano no vale, tío Es que Di Estefano juega con España Es España Yo no lo voy a contar Mira, yo te voy a tirar Tengo entre dos Eh, Messi obviamente primero Maradona a segundo Y por magia Es que a mí me gusta mucho Riquelme Pero Igual Batistuta Claro, pero es que son gente Que yo no llegué a ver O sea, Maradona no lo he visto Pero en plan Da igual Porque Maradona era Con la vida Con la vida, ¿sabes? En la izquierda Es la de la ronda Claro, yo Abreu Messi me ha razón a Abreu El loco Abreu Abreu no es Abreu es Es esto, Uruguayo Uruguayo, ¿no? Sí, sí El loco Abreu Claro, el loco Abreu Era Uruguayo Que metió un gol de Panenka En el Mundial Mira, si me quitéis a Di Stéfano Igual Messi va a dar una Batistuta Batistuta también Batistuta Crespo No, no sé No se me gusta Argentino No es argentino Pero es un enfermo el fútbol Sí ¿Kempes es argentino? Sí Kempes es argentino, sí Vale, vale Hemos pasado de hablar del KSOSUNA A hablar de top argentino Me gusta, me gusta Pasan de uno a otro Vasco, pero su No es muy sabio Bueno, no es muy sabio, ¿eh? Lo justo Lo justo Lo que tenemos que estar aquí Te queremos, te queremos A una preguntita más así Un gusto, increíble Un gusto nosotros Es que nos has dado De la manera de hablar Joder Nos has dado tema para hablar Joder Sí, sí Por cierto, esto era Iba a ser un Especial San Fermín Pero al final no lo ha sido Por falta de trabajo Hay que recordarlo otra vez Yo, lo de San Fermín Yo, si queréis Se puede hacer en San Fermín Un especial Le podemos explicar Le podemos explicar aquí A nuestro servidor argentino Que es San Fermín, por ejemplo ¿Alguna duda que tenga o así? Eso es En San Fermín va a estar complicado Hacer directo Vamos a ver cómo gestionamos Sí Alguno que no venga Alguno va a pedir que currar o algo Eso es Pero ya a mí A mí me ha ido A cada dos semanas Yo creo que ya Igual me tenéis que Dejar de verlo ¿Les da para hacerse Sus cinco grandes De clubes argentinos? Pua, a mí me pillan muy mal A ver A mí me tiran Me tiro cuatro El quinto ya me matas Te tiro Boca, River Independiente Racing Y ahí ya Me toco Porque claro No sé De cuáles No, no sé No sé Me matas Me falta uno Después de Racing Me falta uno Me sé nombres Me sé nombres de equipos argentinos Pero no creo que sean Con cinco Igual me matan Me sale Huracán Me sale Defensa y Justicia Pero ¿Cómo era el equipo este del Papa, tío? O sea, Lorenzo Estudiantes Estudiantes Bien Estudiantes Es verdad El Papa, sí Creo que es Igualdicias Estudiantes, ¿no? Sí, pero luego estaba Y luego estaba el de Messi New Wales, ¿no? New Wales, también Gimnasia y el Esgrima Hay un equipo que se llama así No sé qué De Jujuy, también No sé cómo se llama Si estuviese adulto Te han listado el top 10 Sí Colón, también Luego uno que se llama Arsenal O Arsenal, no sé cómo le llaman Mira, adulto puede hacer directo el domingo ¿Ah, sí? Mira, pues Se puede venir aquí el domingo New Wales es Maradona, ¿no? De Messi Bueno, es verdad No, pero Ah, es verdad No ¿El de Messi cuál era? Estudiantes Rosario Central No Rosario Central no es, ¿no? ¿El de Messi no era New Wales? Eh, no El de Messi era New Wales, sí, ¿eh? Yo lo de sí, ¿no? Oye, ya estamos Sí No A mí suena que Messi era de New Wales Mañana con la presentación de Odriozola Algunos estéis disponibles Sí, sí, New Wales, coño New Wales Que sí, que también estuvo Messi Pero que es de Maradona Pero que yo no digo que sea de... Que estuvo Messi O sea, yo digo que Messi Aparte de ser del Barça Es de New Wales Eso es Mañana... Ojo, porque no sé quién os lo dijo, tío Sí, pues tenemos un currante en Anoeta Alopendi nos dijo Que... Nos dijo que hoy O sea, ya no Que iba a llegar Odriozola Real Ya no nos pone Chemón Sí, pues tenemos un infiltrado en Anoeta Si ahí pasa alguna cosa Espérate que igual sacamos alguna exclusiva Sí Si hay algún directivo por ahí Haciendo llamadas Sí ¿Qué sabes, Chemón? ¿Qué nos puedes decir? Ilumínanos Ya dijimos que filtraríamos algo Ya filtraríamos algo a base de De esto De suscripciones Casualmente la tía de Chemón Será... La madre La tía azul Claro No De Miquel Merido Si supiésemos algo os lo diríamos Porque estamos aquí ahora mismo 22 personas Un grupo pequeñito Y ya está Eso es Así que nada, se entere mucha gente Eso es Aquí en Petit Comité, como se dice Eso es Ojo, el otro día Un amigo mío vio a Haaland En Marbella En una discoteca Es que le encanta Marbella al tío Claro, tuvo la boda de Laporte Estuvo la boda de Laporte Claro, es que es eso Sí, por eso Sí, sí, sí Por la cara totalmente Está este dato Pero yo te lo he vuelto Pues no es el chile ¿Alguien tiene alguna preguntilla más? Todavía nos podemos quedar un ratillo Y si no Pues vamos hablando por aquí Vamos a dejarle a la gente Que nos comente algo Que hoy ya Sí que era el dedito más corto Porque Porque es más complicado sacar temas Hoy Hoy sí que hemos hablado un poco de Sasuna Pero al mar que no estás disponible Que es el que más entiende de Sasuna ¿Habéis hablado del Gideon Dins? Sí lo hemos hablado Sí, lo hemos hablado Sí, lo hemos hablado ya Al principio del directo, sí Tú oírme Eso no te lo preguntáis ¿Joss Maha sí o no? ¿Te lo traías? Sí Sí, por supuesto Y no sé ni cómo juega Pero sí, sí Que venga, que venga Hace mucho hacen directos Pues en sí Vamos haciendo Desde noviembre No Eso es Noviembre, sí Noviembre Noviembre En la que hacíamos Que era durante el curso Solíamos hacer uno cada dos semanas Que ahora con el mercado Hacemos para que Por si te quieres suscribir y tal O bueno Seguirnos en general Y ver estos directos Tres directos a la semana Más o menos Martes, jueves Y lo mismo Eso En caso de que haya algún caso especial De que de repente En Donosti Pues algún directo especial Eso es Serían las diez y media Que en Argentina serían Pues eso Cinco Suelten factos de fútbol Que la gente se vuelve loca ¿Qué sabéis lo que pasa? Que es tarde Realmente en plan Estamos cansados de hacer el hito O sea, yo pensaba que no Pero esto cansa, eh Tía Joder Di María Di María mejor que Hazard Para mí sí En Prime diría que no En Prime no En Prime no Desde luego Deporte de gasto, sí En carrera En carrera Di María Di María es el mejor extremo Del siglo XXI ¿El mejor extremo? No, no Mejor extremo en Blanquitama Messi y tal O sea, ya Tipo Quitas a Neymar también Claro ¿Y Robben? Sí, lo tengo que quitar, eh Para mí no Para mí Robben es el mejor ¿Di María mejor que Robben? Sí No ¿Di María es mejor que Robben? Para mí no Para mí no Para mí no es mejor que Di María Claro Sí Di María es más determinante Eh, en las finales Eso sí Pero Robben para mí ha sido mejor ¿Bale mejor que Di María? Robben hacía siempre la misma y te la mete igual Sí Sí, la verdad que sí Un gol es Mejor que Di María No Igual Igual sí, eh Para mí ha gustado Para mí pierde mucho un jugador cuando Al final de la carrera Pues Bale se ha pasado tres, cuatro años Bueno, tres años En el banquillo Y Di María se ha pasado los últimos años de su carrera Ganando un Mundial Sí Por eso no puedes No puedes decir que Bale es mejor ¿Y con Y ya que es tocayo tuyo Nos dice Chemón Que tenemos 12 minutos Sí Le felicitamos a mejor Porque El mejor entrenador vasco, claro Porque Valverde no se le puede felicitar ahora mismo Así que Un saludo al capitán del barco A Soriona Que hay Manu Aguacil Un referente, sí Eso es En Eko no le va a felicitar Evidentemente Pero No tengo especial interés ¿Mejor entrenador vasco? En Eko, ¿qué opinas? Actualmente sí A día de hoy Sí Quiero recordar lo que hay Espera, eh Que no se me haya alguno Hay buenos Ya A mí hay buenos Muy buenos, eh Lopetedi Arteta igual Soy mejor que tú Jugando a fútbol, eh Adur Sí, sí A ver Y el segundo Ojo, eh El segundo Arteta Y el tercero Era Ola Eso iba a decir yo Sí El segundo Arteta No, y ahora todavía no Para mí Emery no Para mí Emery no Para mí Emery no Para mí Emery no Emery Lopetegui Era Ola Para mí Arteta Es mejor que Emery Emanuel Valverde ¿Qué más vascos hay? Arrasate Ya lo he dicho Echeve Valverde no cuenta Porque es extremeño Alitano Salve Alonso Salve Alonso Arteta No, Adur Ahí no tienes No, Arteta Tiene que estar ahí Sí Vale, tiene que estar ahí O sea El Valcena Era bastante mierda Nos hemos olvidado Para mí ahora mismo Meto un top 3 Y aunque me caiga Ahora el hate De la hostia Meto Alguacil primero Arteta Segundo Y estoy ahora dudando Porque me ha recordado Entre Emery Eira Ola Igual Es que por gusto Eira Ola Pero Eira Ola Es muy joven todavía Para mí Emery Ha hecho muchas más cosas Y Lopetegui también Emery Por delante de Imanol Para mí no ¿Dónde vas Adur? ¿Cómo vas a ser mejor Valverde no es vasco? Es lo que he dicho yo Sí, sí Para mí Valverde es tremendo Vale, vale Pues no lo cuento No lo cuento No, no, no Ah, es Nací en Vitoria De hecho, creo Pero Buen tema Va a cerrar el debate Buen tema Emery Y Manol Mendigui Para mí Manol ahora mismo Es mejor que Emery Y Adur Que no ponga Que no ponga Su sabio Alonso De confianza En ese top A mí me parece una vergüenza Que haya Llegado a Con el Leverkusen Lo ha resurgido No sé si al final Ha acabado clasificando A Europa League O tal Pero Hostia Nos ha escrito un tío En Twitter Es verdad Sí Nos ha escrito un tío en Twitter Iván Iván Macías Ya hablaremos con él O sea Nos ha Bueno Luego hablamos De lo que nos ha propuesto Ahora cuando cerremos directo Lo comentamos entre nosotros Eso es Y ya le daremos una respuesta Si está por aquí Por el chat o algo Le daremos una respuesta Ya Ya hemos visto El mensaje Sí, sí Vamos a responder Nosotros Eso es No respondemos a todo A todo Pero Lo que tenemos que responder Respondemos Y leerle Sí Alguna preguntita más así Guay Yo creo que podemos ir cerrando Sí Nueve minutitos igual Hasta las doce Alguna pregunta más Y ya cerramos Sí Para cerrar Hasta especial navidades Esto va a permanecer cerrado Por navidades Por lo menos yo Navidades por la cara San Germines Hasta especial navidades Top 5 Joder Vascos Hostia Vaya Vale Esto puede ser tiktok Incluso Sí Por poder sí Top 5 Joder Hostia Tengo que pensar ¿Eh? Eh Buah A mí me has destrozado Con esto A ver Yo te puedo No te puedo decir Un ranking Pero Te puedo ir Diciendo jugadores Para mí En ese top 5 Juego Mendy Tiene que estar Sí Sí Desde luego Sí Una y Simon También Vale Bien Eh De Osasuna No te metería Ni uno Sinceramente No Yo tampoco David Gracias y eso ¿Sanzet seguro? No Zubeldi Merino Mésimo Zubeldi Mira me encaja Sí ¿Cómo vas a meter a Zubeldi? Zubeldi no Zubeldi no Zubeldi no Ha hecho buen año Pero Zubeldi no Merino Yarzabal Sanzet Zubeldi Zubeldi otro Yarzabal Para mí Después de este año Zubeldi es el mejor Claro Zubeldi para mí Zubeldi sí Zubeldi top 1 Zubeldi top 1 Zubeldi top 1 Zubeldi sí Zubeldi sí Zubeldi sí Yo creo que todavía no Yo no le meto No pero que Zubeldi cuenta como vasco Sí Joder Para mí antes que Zubeldi Zubeldi sí meto a Zubeldi Zubeldi quinto Para mí no Incluso Actualmente Iñaki Le meto Iñaki ahora mismo Es ganes Actualmente Actualmente Ah bueno es ganes Es verdad Elija gift Ese top 1 dentro de poco Eh Pues no se me ha matado Y actualmente Actualmente El normal es vasco ¿No? Es español Supuestamente Ya Pero Vasco Que pa No sé Que pa ni de pa Yo creo que Una y Simón Sanfet Zubeldi seguro Nerino Yo creo que también Sí Y un quinto Si estoy pensando Pero es que Aymar Oroz no entra No no Iñigo Martínez Es que Iñigo Martínez Es que ha acabado mal Claro es que Lesión Actualmente no Actualmente no Joder Alguno de la Real Se lo dice Está escapando O ya Zabal No Tampoco actualmente Claro es que Zubeldi Puede entrar tranquilamente Es que Zubeldi Este año ha sido muy bueno No no Yo me he tomado a David García Antes Es que si hablas de actualidad La puerta es un centrazo Pero actualmente No está Entra ahí Claro Pero no está ni para un top 5 Sí lo he pensado Lo he pensado Pero no vas a meter La barrera en un top 5 Animal Claro ¿Qué es eso? La puerta ha bajado tanto Como para estar en un top 5 No sé Yo podría entrar Podría entrar La puerta también Perfectamente Mira voy a meter el mío Ya está Y el mío es Tuvimende primero Segundo ¿Vamos a hacer un TikTok aquí en directo? ¿Vamos a hacer un TikTok? ¿Cómo? Vétele Vétele Vamos a hacer un TikTok Tuvimende primero Presenta Perdón No, no, no Tengo antes ya La puerta no es vasco Es verdad No es vasco No me haces nada aquí Bueno pues Meriéndote a la puerta Fuera De la excepción Número uno Zubimendi Número dos Sunset Tres Miquel Merino Cuarto Unai Simón Y quinto Quinto Va Íñigo Martínez Voy yo Íñigo Martínez Zubimendi Zubimendi primero Miquel Merino segundo Oya Sanzet Tercero Cuarto Unai Simón Y quinto David García Para mí son Zubimendi Merino Unai Simón Sunset E Igor Zubelde Bueno Bueno Azpilicueta Yo a Azpilicueta No lo meto No lo meto O sea lo he pensado Pero no lo meto Hostia Si va Íñigo antes que Azubel Ya bebe esfumada Claro Eso es lo que pienso yo No Para mí no Para mí no Es que Íñigo Martínez Ha pasado más de media temporada Eso no cabrón Sí pero luego Ha vuelto al final Y lo que ha jugado al final Ha vuelto a demostrar Que es el mejor defensa Que hay en el Atleti Y de los mejores Que hay en la Liga Por eso sería el Barça Ahí está Factor Una preguntita más Disculpen Pero Merino Son vascos Puede ser Sí 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 Porque aquí se diferencia En plan Entre Euskadi Y Euskal Herria Claro son Ahí nos metemos En cosas políticas Y uff Ya bueno Es lo que nos dicen Que hoy al final Por ejemplo A su mejor nivel Está en el top seguro Pero a día de hoy Sí entra Sí entra A día de hoy no Claro es que si cambias el top Por eso no lo meto ahora Claro Si hablamos de Prime Si hablamos de Prime Si hablamos de Prime Se cambia la cosa O sea Luego nos estaremos dejando alguno Muchísimo Y nos estaremos liando Te suelto un facto Pero Si hablamos de Prime Uno que tiene que entrar 100% Es Iker Muniain 100% No sé cómo lo ves Sí pero Sí 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 Pero es que ahora mismo Es que ahora mismo El Prime Muniain García Es mejor No sé No sé con quién está comparado Con Muniain García Sí sí Muniain está jubilado Pero Muniain En Prime Digo Muniain top Claro El Muniain que juega La Europa League Con el Aleti Era una bestia Con 19 años Con 20 años O sea El Muniain Que le mete el gol Al United Es una barbaridad Muniain no tiene ni 30 Igual cumple 30 este año No si tiene Al Conor A ver Eso sería en plan Histórico Habría muchos más De la Aleti De la Real De los que he visto yo Sabéis que no era malo Y Dibar Sí Sí Un Aiximun Sí es vasco Sí Sí es vasco Sí Ese De ahora Ha aguantado Como un titán Viendo el directo Hablando ya de Sí 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 Joder De equipos vascos Sí 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 Nos está cargando El directo Mucho argentino Con apellido vasco Hay en Sí Claro En Argentina Claro De hecho Hombre No es apellido argentino Es uruguayo Pero Alambarri Mucha gente pensaba Que era vasco Y no lo es Sí 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 Yo siempre he tenido La duda de Supongo que sí Pero tipo No sé si La gente argentina O de Uruguay Saben que El apellido que tienen Es de origen vasco Hombre yo me imagino Que sí 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 yo supongo Que sí también Pero sí me parecía Curioso porque yo De pequeño me acuerdo De eso Me he llegado también Digo Este es vasco ¿Qué hace? Pero mola eso Sabaleta por ejemplo También Sabaleta Sabaleta vasco también Sí sí Que más tenga Muchos más El que está ahora Que es Juan En Italia Retegui También es vasco No lo tengo Y también pasa mucho Con los italianos Los apellidos Muchos italianos Que hay en muchos En Argentina también Eso es Sí sí Estamos aquí dando Clase de historia De geografía Aquí aprendes de todo Vale Valemos para todo Merece la pena Saberlo Mira lo de Arda Guler Es una diosaba He leído yo hace poco Que se iba al Madrid Sí Lo he leído antes De antes al directo También Si estaba el Barça O sea Adulo quería para la Real Y al final parece Que se iba a ir al Madrid Sí Y he leído que Si el Barça no fichaba Si lo iba a llevar Si lo iba a llevar El Betis te ha ido Evan Ferguson Buah Fuadísima esto 18 años Y 15 goles En la Premier Buah 105 Sí sí perdón ¿Ten que ir bocada? Eso iba a mirar A ver Si lo puedes mirar tú ayer Y no tengo que mirar Pero en el móvil Que lo tengo delante Sí estoy mirando No puedes jugar en el Areti No entiendo En el Brighton En el Brighton 18 años En el Brighton Pues no la tengo tío Lo sentimos papi Pero no la tenemos Un 88 Delantero alto Parece Bueno joder No 6 goles 6 al final Igual Copa Perdón 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 Dos goles Perdón Perdón Es irlandés La hostia Creo que no entra En la filosofía Nos dan datazo Arda Arda Guller Mira En 1600 minutos 9 goles Y 12 asistencias Con 18 años Algo único Para mí De lo mejor que viene Con 20 años De análisis Tía De lo mejor que viene 20 años Se me ha pasado Es atreverse a mucho Porque en esa época Los dos Está Bellingham Bueno Bellingham es del 2003 Pues sí Está ahí entonces Está en esa Si ha dado un sub 20 Con más de 9 goles Más de 9 asistencias Se lo suelen 10 años Y sale menos de Pues Ansu Fati Por ejemplo Así de primeras Sí Han de Mappé Han de Mappé Y claro Este El Arda Guller Y sub 18 Habrá Mira Y sub 20 También te puedo decir Vinicius Yo creo que sub 20 Tiene más goles Y más asistencias No Tiene 22 No Pero digo que Con menos de 20 años Tenía más de 9 goles Y más asistencias No Ni de palo Vinicius no metió un gol No Ansu yo creo que sí Ha tenido 9 goles Y más asistencias No 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 digo en una temporada O sea Digo que con menos de 20 años Metiese más de 9 goles Y no asistencias Pero Papi Jefazo Habla de un año De una temporada Ah vale Una temporada No una temporada Muy pocos Guau pues yo creo que Aunque El año es en el que Juega bien hasta que se lesiona Con Koeman Creo que no llegó A las asistencias Claro Es que es eso Sí Pues yo creo que Es complicado Igual hay que mirarle Igual hay que mirarle A Evan Ferguson Igual para Mucarrero No está nada mal Sí Así que no sé Ya 12 Ya hora de cierre de directo Sí Agradeceros a toda la gente Que ha estado por aquí También Pediros Bueno Primero Para la gente que sea de aquí Felicitamos a los San Fermines Anticipados Eso es Felicitos Que queda algún día Ya nos queda nada Ya nos queda nada Y Pediros disculpas anticipadas Por si no puede haber directo En Semana de San Fermines Lo vamos a intentar De todas las maneras posibles Con la gente Con la gente Que está por aquí Nos tenemos apañando Sí Algo buscaremos Para que estéis con nosotros Y recordamos Y si no con vídeos Eso es Con vídeos Si no también tenemos algo Y para la gente nueva Gracias Primero a Papi Jefazo por el comentario Y comentaros que hay Cada martes Jueves y domingos Directo Del mercado Hablamos de las novedades Que traen de nuestro Atlantic Real Eos Asuna A la vez también Hoy también hemos hablado Hasta de la Eibar Amore De todo Y de cualquier cosa Que nos digáis Al final del directo Siempre os dejamos un ratillo Para que comentéis vosotros Lo que queráis Ya lo que queráis Podemos hablar de Arda Guller Podemos hablar de la Premier League Lo que queráis El final del directo Es la aventura Es un cóctel Eso Es un cóctel Eso ya Free talk Así que Nada gente Agradeceros como siempre Y nos vemos Si todo va bien En un par de días Eso es El jueves La San Fermín Chao Y nos vemos en un par de días